Las personas que sienten que se les quiere y aprecia tienen mejores relaciones sociales. Son más proclives a pedir ayuda y apoyo a los amigos y la familia cuando la necesitan. Las personas que creen que pueden alcanzar sus objetivos y solucionar problemas tienden a rendir más en los estudios y el trabajo. Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de forma plena. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. Antes de que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar qué podría estar causando esos problemas. Dos cosas en particular, cómo nos ven o nos tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, pueden tener un gran impacto sobre nuestra autoestima. Si quieres mejorar este aspecto de suma importancia, aquí tienes algunos consejos para empezar. Número 1. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los contrasten. Cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarrestalo diciendo algo positivo sobre ti. Cada día anota tres cosas sobre ti que te hagan feliz. Número 2. Ponte como objetivo el logro, en vez de la perfección. Algunas personas se paralizan debido a sus ansias de perfección. En lugar de atormentarte con pensamientos como, no iré a la audición de la obra hasta que haya perdido 5 kilos, piensa en qué eres bueno y en las cosas con las que disfrutas. Número 3. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás equivocaciones porque todo el mundo las comete. Los errores forman parte del aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes. Es lo que hace interesante a la gente. Número 4. Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te pongan en contacto con tus aptitudes. Luego, siéntate orgulloso de las nuevas habilidades que has adquirido. Número 5. Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza a modificarlo. Si se trata de algo que no puedes cambiar, como por ejemplo tu estatura, empieza a trabajar para quererte tal y como eres. Si te está gustando la información, regálanos tu like, suscríbete y comparte el video para que la información pueda llegar a más personas. Número 6. Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para hacerlo. Atente al plan y anota tus progresos. Número 7. Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo a expresarlas. Número 8. Colabora en una labor social. Dale clases a un compañero que tiene problemas. Ayuda a limpiar tu colonia. Participa en un maratón benéfico por una buena causa o hazte voluntario de alguna asociación. Sentir que aportas algo y que se reconoce tu ayuda fomenta la autoestima. Número 9. Haz ejercicio. Mitigarás el estrés y estarás más sano y más feliz. Número 10. Pásala bien. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo? ¿Tendría más amigos si estuviera más delgado o delgada? Disfruta pasando tiempo con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan. Relájate y enfócate en lo positivo. Y no dejes tu vida en suspenso. Nunca es tarde para construir una autoestima positiva y sana. En algunos casos, cuando la herida emocional es muy profunda o duradera, es posible que sea necesaria la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o terapeuta. Estos expertos actúan a modo de guías, ayudando a las personas a quererse a sí mismas y a darse cuenta de lo que las hace únicas y especiales. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.